Gracias por seguir con nosotros. En la mañana de hoy, pues ya temprano, a las 9 de la mañana, fue trasladado al Palacio de Justicia de Puerto Plata el pelotero Juan del Franco y para que se le conozca la medida de coerción. En los medios de comunicación ya se citan diferentes elementos con relación al caso de manera muy específica, pero quiero compartir con ustedes el momento en que llegó o que fue trasladado al Palacio de Justicia de Puerto Plata, el campo corto de los Tampa Bay, Juan del Franco. Sí, puede, puede, más. Bueno, tiene que decir algo ahí, tiene que decir algo, Juan de ahí, sobre la acusación. Tiene que decir de estas imputaciones, Juan de. ¿Cuándo tiene que decir algo ahí? ¿Quién tenía esa relación con esta menú? Juan de, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir de lo que se te acusa? ¿Qué tiene que decir? No respondo a nada, quedaste callado. Juan de, ¿me vieron a ver? ¿Qué hay un minuto? ¿Cómo se ha detenido? ¿Cómo se ha detenido? ¿Cómo se ha detenido? Juan de, Juan de. Juan de, ¿cómo se ha detenido? ¿Qué tiene que decir, Juan de? ¿Qué tiene que decir, Juan de? ¿Qué tiene que decir? Esto fue a las nueve, poco antes de las nueve de la mañana del día de hoy, donde el juez de atención permanente del Departamento Judicial de Puerto Plata, pues tiene previsto conocer la solicitud de medida de coerción al pelotero Juan del Franco, que como bien les dijimos, el Ministerio Público lo está imputando de explotación sexual comercial de una menor de edad. A su llegada, él no emitió ningún tipo de declaración, no habló a la prensa, simplemente hizo silencio y fue trasladado por los agentes de la Policía Nacional que lo estaban custodiando en ese momento. También a la audiencia llegó la madre de la menor de edad, quien es imputada en este caso de explotación sexual comercial y lavado de activo por parte del Ministerio Público en cuanto a este expediente. Un elemento también que antes del inicio de la audiencia se dio a conocer es que el padre, de acuerdo a una abocada que llegó ante el tribunal, estaría también depositando. Asumimos que es una querella, pero todavía el dato de manera formal no se ha conocido, pero sí fue a depositar un documento en el tribunal en el que podría plantear una posición. En ese contexto decimos que podría tratarse de una querella, porque de acuerdo a lo que ha dicho la persona que se presentó o que iba de entrada al tribunal antes de que comenzara la audiencia, decía que se tomó conocimiento de esa situación a raíz de los medios de comunicación y de hecho no se ha hecho referencia a él. Tanto esa persona como también otros allegados a la menor de edad, he visto en los medios de comunicación hacer referencia también que otros parientes han abordado o han hablado con relación a este caso, por lo que en el día de hoy se podrían tener también diferentes versiones. En caso de que sea efectivamente una querella la que se deposite en la medida de coerción, que de acuerdo a las informaciones que teníamos, estaba en el número 7 del rol de audiencias, es decir, que habían otras anterior, o sea, por encima de la del... Recuerden que los tribunales fijan todas las audiencias para las 9 de la mañana, porque es la hora donde normalmente se comienza la actividad judicial en los tribunales en cuanto a lo que son las audiencias per se. Entonces a las 9 de la mañana se convoca a todo el mundo, pero dependiendo el orden de llegada que fueron cada expediente, entonces se le va colocando en ese mismo control a los fines de que se conozca el expediente. En el caso de él, de acuerdo a la información que había trascendido, no era el primero del rol de audiencias, por lo que probablemente esto pueda irse después del mediodía o mientras estamos en la audiencia se podría producir alguna decisión al respecto. Es lo que ha dicho el tribunal o el Ministerio Público en esas atenciones. Yo quiero igual recordar parte de las imputaciones que les decíamos en el día de ayer hizo el Ministerio Público con relación al pelotero Juan del Franco de manera muy específica, porque hay dos contextos en este expediente de los cuales hace referencia la acusación. Una, y es que la menor de edad fue quien habría, de acuerdo a lo que relata el Ministerio Público, mandado a una persona de manera anónima a denunciar la situación, pero de manera concreta refiriéndose a que su madre estaba obteniendo beneficios económicos de lo que se produjo entre ella y el pelotero Juan del Franco. Ella tenía 14 años de edad y Juan del Franco tiene 22 años. Recuerden que el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que una persona, un adulto que tenga más, le lleve más de 5 años más a la menor de edad se considera como abuso sexual. Y se califica abuso sexual no necesariamente porque haya algún tipo de forcejeo, no tiene que haber en ese contexto, sino porque los tribunales han entendido y así se ha establecido en la jurisprudencia. Y también los propios psicólogos, los médicos, la gente que maneja esos datos sabe que una menor de edad no tiene consentimiento. Muchas personas hablan y de hecho toman como referencia parte de la declaración que ha hecho la menor de edad en el sentido de decir que su madre la ha visto como una forma de hacer dinero desde hace, desde pequeña. Entonces las personas pueden tomar ese elemento para decir, ah mira, no fue forzado. Recuerden que el caso de abuso sexual no tiene que haber forcejeo. De hecho cuando hay forcejeo estamos hablando de una violación sexual que es contrario a lo que en este caso se está planteando. El Ministerio Público dice que tanto la madre de la menor que después de que se dio a conocer a los medios de comunicación la denuncia de que ella estaría recibiendo beneficios económicos por esa relación sexual que tuvo Franco con su hija menor de edad, entonces fue a depositar una denuncia ante el Ministerio Público. Y partiendo de esa denuncia entonces se establece que el señor Franco se llevó a la menor de edad durante dos días y que en ese contexto fue que se produjo lo que es la relación sexual. Eso, vuelvo y reitero, ustedes pueden plantear que cuando se habla y se está diciendo, ah pero mira, era una relación que se conocía, recuerden que menor de edad no tiene consentimiento. No hay consentimiento y yo creo que es parte del mensaje claro y clave que tiene que dejar este proceso de Juan del Franco que no es el primero pero sí es uno que sirve de referencia tanto a la justicia dominicana como también a la población en el sentido general, hombre y mujer. El hombre porque es en la mayoría de casos quien se involucra con una menor de edad y por lo regular, por la impunidad en la que se ha gozado y una cultura que no es la correcta, que no es la debida, sino la que tiene que cambiar, pues siempre se ha justificado una relación de un adulto con una menor de edad cuando eso nunca debe de ser. Eso nunca debe de ser la normalidad y eso nunca debe verse como algo que no amerita una sanción. Todo el que tiene una menor de edad en su casa sabe lo que esto implica y sabe también el que se va a involucrar o a pretender involucrarse con una menor de edad también entiende a los riesgos a los cuales se atenta. En ese contexto uno lo plantea muy claramente y cuando ves el ejemplo te preguntas ¿por qué si esos peloteros tienen tantos fans dentro y fuera de la República Dominicana no lo hacen en los Estados Unidos? Porque saben que en Estados Unidos hay un régimen de consecuencias con relación a los menores de edad. Entonces en este caso en la República Dominicana debería ocurrir lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos donde se tiene mucho cuidado con relación a lo que son el involucrarse con un menor o una menor de edad porque tiene sanciones y tiene régimen de consecuencias y es lo que en este caso de manera muy específica también debe ocurrir. Voy a, me permito reiterarles lo que dice el expediente del Ministerio Público con relación a este caso que vuelvo y le reitero, hasta ahora no se ha emitido ninguna decisión por parte del Tribunal porque se está conociendo en tiempo real y me van a ver revisando también el teléfono porque precisamente estamos dando seguimiento por si hay alguna actualización con relación a lo que han dicho las autoridades y lo que se ha hecho público con relación a esta solicitud de medidas de coerción que les reiteramos, además de Juan del Franco, también llegó la madre de la menor de edad cuya imagen nosotros no compartimos y tampoco su nombre la compartimos en este espacio porque siempre vamos a tener el interés superior del niño y del menor de edad por encima de cualquier cosa. Si bien el Ministerio Público le está haciendo graves imputaciones, el Ministerio Público le está señalando como una persona que se ha dedicado a explotar sexualmente, sexual y comercialmente a su hija, nosotros no vamos a compartir esta imagen pero sí el dato se da a conocer. Por ejemplo, que el Ministerio Público le haya encontrado transferencias económicas de más de dos millones de pesos, de que hay referencia que incluso la madre del pelotero le hizo transacciones, dos transacciones de 500 mil pesos a la madre de la menor de edad y que con eso ella compró un vehículo. Y la gente escucha esos elementos, puede pensar, bueno, pero ella entonces tomó el dinero. Sí. ¿Por qué? Porque ha sido una mala práctica que tenemos en nuestro país y es algo que hay que cambiar de cultura. En este caso se habla de un millón de pesos y que compró un vehículo, pero en otras usted se va a encontrar en un campo que no es eso, que simplemente le compraron una cama, le compraron un comedor, le alquilaron un espacio y a esa menor de edad la mudan, de hecho, con ese agresor sexual como una manera de decir que ya la están limpiando. Eso, penosamente, es lo que ha ocurrido en nuestro país por muchos años, por mucho tiempo y de hecho en muchos sectores lo tienen como práctica. Hace poco, creo que en este mismo espacio, Edith les comentaba respecto a una investigación que se hizo y a un señor en un campo del sur, si mal no recuerdo, creo que fue San Juan de la Maguana, cuando hablaba de una menor de edad que embarazó y entendía de que no, pero yo la estoy honrando, le estoy comprando su cama, le estoy comprando su casa, yo me voy a ser responsable de ella, porque no han asumido que es un delito. Y creo que en este caso, de manera muy específica, con lo que pasa con el expediente Juan del Franco, es que se queda en la psiquis de las personas de que involucrarse con un menor o una menor de edad es un delito. Es un delito independientemente de quién se trate y de cómo se trate, independientemente de lo que tenga de trasfondo, independientemente de que parientes de ese menor o esa menor de edad se estén beneficiando económicamente. Y digo independientemente porque con este expediente se da el ejemplo de lo que establece el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de que el que se beneficia de esa acción es sometido a la justicia en calidad de explotador sexual comercial, en calidad de proxeneta, porque también hay gente que se dedica al proxenetismo, de estar buscando menores de edad y entregándosela a otra persona precisamente para que se dediquen al trabajo sexual. También algo novedoso en este expediente es que el Ministerio Público habla de lavado de activos, es decir, que es una infracción que anteriormente creo que nunca se había presentado en un expediente relacionado a abuso sexual o violación de un menor o una menor de edad. Entonces, la característica del lavado de activos, y es que efectivamente la ley de lavado de activos contempla como delito precedente la explotación sexual comercial. Con la nueva ley de lavado de activos, la ley que se modificó y se aprobó recientemente, hace creo que dos años, si mal no recuerdo, que se produjo la aprobación de la modificación de la ley que tipifica el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, ahí se establece como delito precedente lo que es la explotación sexual comercial. Es decir, que esa actividad comercial que llevó a cabo la madre de la menor, comprar un vehículo, tener un certificado financiero, el Ministerio Público también habla de que había adquirido una propiedad de unos 600 metros cuadrados, todo eso se involucra en lo que es lavado de activos. Y el lavado de activos, entonces, tiene una sanción mayor que la que establece el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que tiene que ver con el abuso sexual. Si el Ministerio Público y los tribunales establecen ciertamente que lo que ha hecho la madre de la menor se califica o se puede tipificar como lavado de activos, ella podría enfrentar una pena que podría llegar hasta los 20 años de prisión. Es decir, que mucho más de la establecida en el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al abuso sexual. Porque el abuso sexual tiene un rango de sanciones que establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, pero el lavado de activos, entonces, le suma otros elementos más, por lo cuales el proceso, lo que podría enfrentar la madre de la menor de edad, que en este caso es la que más el Ministerio Público está imputando en este caso, tendría una sanción mucho mayor. Porque el delito de lavado de activos, como bien decimos, tiene una pena mayor a la que se refiere a la de abuso sexual a un menor o una menor de edad y también lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial, que explotación sexual comercial también es un delito que tiene mayores sanciones penales. Por lo que este caso, en todos los escenarios por los cuales se ve, tiene elementos importantes, relevantes y trascendentes que pueden servir de ejemplo para la Judicatura Dominicana y de hecho también para los procedimientos que se vayan a llevar a cabo que involucren a otras personas o que involucren a otros casos de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso sexual o de explotación sexual comercial. Hacemos la siguiente pausa y al regreso tenemos más. Nos acaba de llegar en estos momentos el documento que da cuenta efectivamente de que el padre de la menor de edad ha depositado una querella en el tribunal en contra del pelotero Juan del Franco. Estamos hablando de que el querellante se ha construido en actor civil en ese proceso que en estos momentos está conociendo en el Palacio de Justicia de Puerto Plata. El padre de la menor de edad acaba de depositar una querella en contra. Hasta el momento la querella únicamente dice que es contra Wander Samuel Franco y tiene como abogados a María Dignora Dilonés Cruz y Rudy González Peña. Son las dos personas que en estos momentos han depositado de acuerdo al expediente a las 8 y 40 de la mañana, depositaron una querella ante el Ministerio Público. La Fiscalía de Puerto Plata tiene el sello de recibido de esta querella que ha depositado el padre de la imputada que tampoco vamos a compartir su nombre precisamente para como un elemento de resguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. En este caso de la adolescente involucrada en este caso como lo que lo ha planteado el Ministerio Público. Cuando ven estos casos de menores de edad, por lo regular, no se da a conocer porque es una prohibición constitucional y una prohibición legal en ese contexto. Yo me voy a ir también rápidamente, señor director, y quiero recordar para que compartamos unas imágenes del señor involucrado en Manuel Rivera, que compartimos su fotografía antes de ayer cuando hablábamos en el caso del fraude inmobiliario, y es que el Ministerio Público en estos momentos, de acuerdo al Departamento de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, han depositado la solicitud de prisión preventiva en contra del señor Manuel Rivera y los otros implicados en lo que es un fraude inmobiliario, que estaría afectando, que involucra aproximadamente 700 millones de pesos y más de 300 víctimas. De acuerdo al Ministerio Público, la solicitud de prisión preventiva, en lo que han denominado operación nido. En este caso, el depósito de la solicitud ha sido ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional y la Procuradora Fiscal Adjunta, Surelis Jaques, declaró a los medios de comunicación que está solicitando prisión preventiva y declaración de caso complejo en lo que respecta al señor Manuel Rivera. Cito, el Ministerio Público ha presentado la medida de coerción en el presente caso de una estafa fraudulenta a personas que viven en el territorio nacional y otras en el extranjero. De acuerdo a ella, el expediente tiene más de 400 páginas y unos 200 elementos de pruebas, entre los que están los testimonios, las pericias y movimientos financieros. El órgano persecutor establece que el imputado ha realizado estafa que asciende a los 700 millones de pesos, afectando a 300 víctimas a las que ofertaban viviendas por supuestos proyectos inmobiliarios a través de múltiples maniobras fraudulentas. Jaques precisó que en la elaboración del expediente fueron interrogados imputados y víctimas y personas que vendieron parte de los terrenos donde se construían los supuestos proyectos a estafar. Voy con las personas que el Ministerio Público identifica en este caso. Él, Emanuel Rivera Ledesma, que es la persona que ustedes están viendo en pantalla, Emanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Scarlett Mercedes Cruz Figuereo, Reylin Arizmendi Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, y las personas jurídicas, Inmobiliaria y Diseños Arquitectónicos, Indisarc, y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC. Indica que la mayoría de los afectados son personas que trabajan con sacrificios aportando importaciones a cantidad de dinero para adquirir vivienda. Es lo que en la mañana de hoy el Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción y este caso lo han denominado Operación Nido. En ese contexto han solicitado la declaración de caso complejo y que el expediente entonces se le dicte un año o 18 meses de prisión preventiva. Es lo que, de acuerdo a la información, pero déjenme buscarlo aquí más específico en la nota de prensa que está, o que solicitará, porque todavía el Ministerio Público no lo ha presentado ante el tribunal, pero está previsto que soliciten prisión preventiva y declaratoria de caso complejo en lo que respecta al señor Emanuel Rivera. Este caso ha tenido, de hecho, varios reportajes periodísticos y quienes se han querellado ante el Ministerio Público. El señor Emanuel lo vimos en rueda de prensa decir que estaba en condición de entregar recursos a las personas, de que aunque el fraude se produjo y que él, de hecho, se desligaba de esa situación, pero que él asumía la responsabilidad por su empresa y que en ese contexto, pues, daría la cara. Un poco más, un poco menos, estoy intentando parafrasear lo que ha dicho, pero es lo que ha pasado. El Ministerio Público tenía 48 horas para depositar la acusación. Lo hizo en horas de la madrugada y por eso ya el tribunal, entonces, deberá fijar audiencia para que se conozca esta solicitud de medida de coerción. Con esto hacemos la siguiente pausa, señor director, al regreso más.